Ay, ese niño no es mío, amigo. No, pero aquí tú lo pones. ¡Aguien de agarrar, Diego! ¡Átalo! No lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. Yo le dije que el peladito es que son muy inseguros. ¡Váganle que Gambetta se lo come! ¿Dónde está Estefani? ¿Dónde está Estefani? ¡Gambetta se lo come, madre, que la plena que tiene! ¡Yo que no! ¡Qué obvio! ¡Yo que no! ¡Ladera del pellejo de Castillo! ¡Venga, yo quiero el rechizo! ¡No, pero este niño lo mete! ¡Ay, qué mierda! ¡Sí! ¡Vamos, Tulio! ¡Meta, lo meta, lo meta! ¡No! ¡Ya le dije! ¡Vamos, Tulio! ¡Tulio! ¡Vamos! ¡No, no le gritemos, no le gritemos porque lo ataramos! ¡Mire, mire! ¡Meta, Tulio! ¡Meta, Tulio! ¡Meta, Tulio! ¡No, no le gritamos! ¡No, no le gritamos! ¡No, no! ¡Ese lo come también! ¡Ese lo come! ¡No, no lo comió! ¡Ay, yo sé! ¡Yo sé que estoy viendo mal! ¡Ese lo come! ¡Ay! ¡No, es su nombre! ¡Ese lo come! ¡Ese lo come! ¡Oiga, Carlos! ¡Ese lo come también! ¡Sí! ¡Pero la madre que sí, señora! Bótelo, 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 bótelo. ¡No se lees! ¿Dónde está la mona? Para que alejarga a todos los que ven. ¡Que ya se lees! ¡No 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 se lees! ¡Vale, puto! ¡Epa lema!